¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, María. Mucha luz no ves porque esta casa merece una cuenta atrás, tanto él, la decoración que tiene, como Carmelo, su dueño. ¿Qué os parece si empezamos? Porque es la casa de las miles y miles y miles y miles y miles de luces en su fachada y esto merece la pena ser visto de la siguiente manera. ¡Vamos! ¡Venga, con todos los curiosos! ¡Venga! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Enchufa! ¡Muy bien! Es súper llamativo, me encanta, me encanta. Ya te lo he dicho que no encontraba la casa, con el GPS no llegaba, así por las luces. Bueno, métete conmigo, métete conmigo porque tengo muchísima curiosidad. Quiero saber cuál fue la primera luz, por ejemplo, que instalaste en tu fachada y también la última. A ver, ve contándome, ve contándome. Hace 15 años le pedí la primera, no sé si sería la primera, pero la que más añoro, bueno, más cálculo que tengo, es esta ventana. Ahora mismo se ve... Aquí empezó todo, ¿no? Aquí fue donde empezó todo. O sea, Piqué, aquí empezó todo. Lo único, pues, claro, le hemos reforzado de luces, le hemos metido más luces y lo último que hemos hecho ha sido esta fuente. Este es la fuente de los deseos, en la que, pues, le pedimos un deseo y el dinero que se recaude, pues, va a ser íntegro para caritas, para ayudarle, pues, porque aquí no hay subvenciones, no hay ayuda ni nada. Entonces, queremos colaborar con los niños, con las familias que más lo necesitan. Cuéntame, ¿cómo empezaste, tanto tú como tu familia, a vivir la Navidad tan intensamente, a decorar la casa de esta manera? ¿Por qué? Pues, mira, la verdad es que, bueno, empecé hace 15 años, pero es un poquito triste también. Esto empecé porque en mi casa, donde yo vivía de pequeño con mis padres, siempre se ha vivido la Navidad, siempre. Mis padres salían con mis hermanos cuando yo era chico a cantar la guinalda, a cantar por ahí las fiestas, el plombo, todo. Dicen, ¿no?, de que cuando alguien falta la mesa, se pierde. Y yo, de verdad os digo que no es cierto. Yo he perdido tres hermanos jóvenes, he perdido a mi padre el año pasado. Y yo sé que donde están ellos, ellos están súper contentos de ver lo que yo hago. Yo hago por mí, lo hago por ellos, y no se puede perder nunca el espíritu navideño, porque se van generaciones y vienen otras. María José. Y yo, mira, yo me he visto de Papá Noel. Vienen los niños. La casa de Papá Noel. La casa de Papá Noel. Los niños vienen y yo les doy catamelo. Y, bueno, pasan un ratillo, las madres, pues ya ves. ¿Podemos hacer fotos y está ahí? Es que hay mucha explicación. Cuéntame, María, que me ibas a preguntar. Es que tenemos curiosidad por saber si todas esas bombillas son de bajo consumo, porque esto lo tiene que notar Carmelo en la factura de la luz. María te ha preguntado lo mismo que te he preguntado yo antes de entrar en directo. ¿Cuánto pagas de mes a finales de mes? O sea, ¿cuánto pagas de luz? De luz, mira, este año no lo sé. A ver si me hacen la rebaja. Pero el año pasado tenía la factura por ahí 633 euros. Y merece la pena, por la ilusión que tú ves con tu familia, con los curiosos que los tenemos aquí, los niños del pueblo. ¿Merece la pena? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo más fuerte, por lo que dices tú del pueblo, mira, yo este año no podía montar, ¿vale? El año pasado no pude montar porque me operaron. Y este año llevo una operación. Tú la has visto antes. Una operación reciente, sí. Sí, me han hecho una cirugía. Y mi mujer me vio llorar y entonces puso por el Facebook, necesitamos ayuda. Y mira, vinieron unos chicos, nos bajaron las cajas por el presidente de la asociación de vecinos. Y aquí tengo dos grandes elfos, porque son las nuevas generaciones. El Sergio y el Alfonsito, que sus padres me lo han prestado este año y han sido los que me han ayudado un montón a poder decorar la casa. Bueno, que gracias a vosotros también este sueño se está haciendo realidad. Sí. ¿Estáis contentos, orgullosos? Sí. ¿Qué es la escuela parte más chula de colocar todas estas luces? Es que son impresionantes, es casi lo más bonito. Pues construirla y ayudarle. Y poner las luces en el tejado. En el tejado, incluso la antena está forrada de bombillas. Sí, la de la antena tiene la de la estrella fugaz y la chimenea de cuando nació Jesús. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién se ha subido por el tejado? ¿Quién se ha subido por el tejado? Mi padre. ¡Qué ilusión! Bueno, es tremendo, ¿no? María José. Es la expectación también que hay aquí en el pueblo y él también se subió. Y él también se subió. Dime, dime, María, cuéntame. No sé si lo has podido ver desde allá abajo. Hemos visto que hay un nacimiento en la chimenea. ¿Nos ha parecido ver un nacimiento? Sí. Un nacimiento en la chimenea. Es que a esta casa no le falta ningún detalle con su estrella fugaz. Poco a poco habéis ido incorporando nuevos elementos decorativos. Este año hemos hecho un jardín. Es que tenéis hasta regalos. Los regalos son truco. Ahí los regalos es donde guardamos los transformadores. Hombre, pero está bien conseguido. Está muy conseguido. Luego tenemos Papá Noel subiendo. Tenemos los renos. Aquí yo creo que no caben más luces. Pero el año que viene, ¿qué vais a hacer? El año que viene, si te lo digo, no venís. Entonces, para que el año que venga... Mira cómo no se va, cómo no se va. Hombre, he hecho el cebillo. El año que viene, os lo prometo, va a ser sorprendente. Porque va a haber luz y algo más. Pero que no te preocupes que voy a venir. Te espero. Sí, estamos sorprendidos. Y María Pina, que es nuestra compañera también. Pues os espero a vosotros para que veáis el año que viene va a ser mortal. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos, por contagiar esta alegría a todos los niños y a la gente del pueblo. Y si os parece, vamos a terminar este directo con esta fachada tan increíble, con un aplauso enorme para esta familia, ¿no? Muy bien. Bravo. Gracias. 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 Gracias.